¿Qué es el tema Cerámica San Lorenzo? También un proyecto de ley a la legislatura y el conjunto de las fuerzas políticas, todas, porque sale por unanimidad de la Cámara de Diputados y Senadores, vota esta ley. Esta ley en síntesis para que todos nos entendamos, es decir, las empresas que han tenido promoción industrial, que han tenido beneficio impositivo, tanto de la Nación como de la provincia, porque hay que contarle al conjunto de los sanluiseños que la mayoría de las empresas radicadas acá tienen beneficio impositivo que da la provincia, concretamente como es el tema de ingresos brutos. Pero eso tiene una contraprestación, nosotros lo hacemos para que se cuide, se conserve o de alguna manera estimular para que haya más el trabajo de los sanluiseños. No podemos estar, de alguna manera, especulando con estas cosas. ¿Por qué se aplica esa ley para Cerámica San Lorenzo? Bueno, porque había tenido los beneficios de la promoción industrial, estaba con el beneficio de ingresos brutos provincial y aparte de eso, había un pasivo ambiental que se generaba a partir de la extracción de una cantera de la provincia de San Luis y que ellos usaban como materia prima para su hogar. ¿Qué hizo el gobernador cuando, introspectivamente, Cerámica San Lorenzo cierra sus puertas, deja a todos los trabajadores en la calle y dice, nosotros nos vamos de acá? Usa esa ley y pide la expropiación de la empresa para que se recuperen los puestos de trabajo, para que se recupere como producción, para que el conjunto de los trabajadores, que la mayoría tenían muchísimos años, tenían mucha experiencia, puedan seguir trabajando. Y al mismo tiempo que se plantea el tema de la expropiación, tenemos que los trabajadores, con la ayuda de los dirigentes sindicales de la provincia de San Luis, viajan a Buenos Aires porque la constitución de las cooperativas se hace en realidad en un organismo nacional que es el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, conocido como INAGES. Y ayer también ese organismo nacional emitió la resolución que les permite ser cooperativa. Fíjate lo bueno de esto, el mismo día que el juez permite tomar posesión al gobierno de la provincia, también se consiguen los trabajadores en la cooperativa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo ha explicado el gobernador. Nosotros no tenemos ninguna intención de expropiar fábrica para que el gobierno de la provincia se la quede. No tendría ningún sentido y menos usando una ley que se llama de recuperación productiva. Entonces, va a poner en condiciones, le va a entregar la posesión a la cooperativa de trabajo, va a colaborar con la materia prima, va a ayudar con los salarios al principio, para que estos, que en esta etapa son 113 trabajadores, pero nosotros tenemos esperanza que sean muchos más, vuelvan a fabricar cerámica, el gobierno a través de estos planes de vivienda que tiene, va a necesitar mucha cerámica, porque nosotros vamos a seguir haciendo casa, vamos a seguir con los planes de vivienda y todo plan de vivienda lleva mucha cerámica. Va a tener, obviamente, una compra por parte del gobierno provincial de esta cerámica, que ahora se va a llamar Cerámica San Luis. Así que, nosotros lo que queremos decir es, el gobernador lo que ha hecho es tratar de recuperar una fábrica que recibió muchos beneficios por parte de la provincia de San Luis, para el conjunto de los trabajadores la recupero. Y él lo dijo ayer, nosotros, de alguna manera, estamos diciendo hacia dónde va la provincia de San Luis, a dónde va a defender los puestos de trabajo de todos los sanluiseños, y lo vamos a hacer en todos los estamentos. No estamos hablando de que, de alguna manera, nos vamos a quedar frente a estas políticas liberales o neoliberales del gobierno nacional, que va a excluir una porción importante de la población, no nos vamos a quedar quietos. Y dentro de eso, es tan importante el acuerdo programático de las chacras, porque ahí está delineado, de alguna manera, las políticas de Estado que nosotros vamos a llevar a cabo los próximos dos años y medio. Gracias. Gracias. Gracias.